¿Qué es el sí y el sí y el sí y el sí y el sí? Los que están en contra tienen que medir muy bien sus tácticas, sus estrategias. Cero errores. Analistas consideran que si el gobierno comete un desliz, le puede costar el referéndum. Lo propio a los opositores. Hay más del 20% de indecisos y ellos definirán el resultado final. Y han comprometido a entregarnos hasta el miércoles 13 de enero. Habrá diálogo. La alcaldía anuncia un encuentro con dirigentes de choferes para la segunda quincena de enero. Esperan que todos los sindicatos cumplan con el registro de sus afiliados. Decida que el alcalde y los concejales no están trabajando en función del desarrollo de nuestra ciudad de La Paz. ¿Y ahora quién paga? La empresa Mi Teleférico revela que podrían cortar la energía de las luminarias de los postes. Exigen que la alcaldía pague la deuda. Ediles responde que no es de su competencia. Se han dado crecimientos económicos importantes. Destacan estabilidad económica. Nuevos datos de la encuesta de Mori para la Red 1. Le preguntaron a la gente sobre su situación. Banqueros evalúan la gestión 2015. Usted lo vio en Notivision. Gracias. 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 Gracias.